Bueno Maxi, estás de vuelta en la selección, ¿cómo te sentís? Bueno, muy feliz la verdad, feliz de estar de vuelta acá y bueno, seguir aprendiendo y representando a mi país. No pudiste venir la vez pasada por algún problemita físico o de salud, ¿cómo estás ahora? ¿Estás recuperado? Bien, sí, ya estoy al 100%, gracias a Dios y nada, la verdad que, bueno, como te decía, muy feliz de estar acá y sobre la otra vez, la verdad que extrañé mucho y bueno, tenía muchas ganas de volver y bueno, por ser de hoy, estamos acá. No pudiste estar por un problema, como decíamos, pero igual viste, tanto en redes como en la tele, que estaba la selección junta, ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves todo eso? Y uno extrañé mucho, la verdad, extrañé mucho y bueno, muchas ganas de estar ahí, ¿no? Tu carrera cambió de un año a esta parte, cambió muchísimo y hoy es una realidad que estás reservado para la Copa América a falta de la confirmación, ¿cómo te hace sentir que te representa orgullo a tu nivel, a tu familia de estoy a un pasito de un torneo importantísimo? Sí, un orgullo, ¿no? Un orgullo, la verdad que bueno, estamos muy felices, trabajando duro para, bueno, para estar en la lista final, que es lo más importante y bueno, ojalá que pueda ser así. ¿Cuánto soñaste estar en una Copa América con el escudo de la selección? Y toda mi vida, la verdad, toda mi vida lo soñé y bueno, ojalá que dentro de poco se pueda cumplir, que en lo personal es el objetivo más claro que tengo ahora y bueno, ojalá que pueda ser así. Al igual que pasó en la previa del Mundial de Qatar, en donde estuviste reservado, pero no estuviste en la Copa América final, también está reservado tu hermano César, podrían volver a coincidir, ¿qué significa eso? Que es para la familia saber que vos y tu hermano, que es ya muchísimo que sean jugadores profesionales, que a la vez los dos estén muy cerca de ir a un torneo como este. Y hermoso, ¿no? Hermoso, yo creo que mucho orgullo de parte de nuestra familia, porque es como vos decís, creo que ya jugar los dos es mucho, es muy difícil, la verdad, y bueno, poder compartir un torneo y partidos con la selección, creo que es lo más lindo que nos podría pasar, y bueno, la familia siente mucho orgullo y bueno, ojalá que nosotros lo soñemos mucho y algún día poder jugar juntos en la selección y bueno, para que eso se pueda cumplir. ¿Están hablando estos días por WhatsApp? ¿Cómo está el entrenamiento? ¿Cuándo te llaman? ¿Cuándo vas a ir? ¿Se habla de eso? Sí, 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 se habla. Ahora, lo estuvimos hablando hace poco y bueno, ahora siguen competiendo, siguen para que pueda volver a verlo y disfrutar acá, como decimos esa vez que estuvimos seleccionados. Estuviste desde el día uno que asumió Bielsa, sos, dicho por la prensa, jugador de Bielsa, entonces sabes perfectamente qué se entrena, cuánto mejoró tal jugador, cuánto mejoró la selección. ¿Se puede soñar con la Copa América? Sí, sin duda, sin duda, porque bueno, creo que hemos hecho hasta ahora una gran eliminatoria, la verdad, el equipo está muy bien, la verdad que bueno, tenemos clases de jugadores top mundiales y creo que Uruguay siempre candidato y ahora lo somos también. No te quiero desviar del foco, lo más importante es la selección y la Copa América, pero hay un día después. ¿Qué sabes o qué pensás de tu carrera? ¿Es momento de dar un salto? ¿Estás tranquilo en Toluca? ¿Qué se te pasa por la cabeza a nivel club? No, estoy muy tranquilo, la verdad, en Toluca estoy muy feliz, pero bueno, creo que siempre cuando estás en selecciones hay mucho más interés de otros clubes, y bueno, ojalá que pueda hacer, si yo quiero ir a la Copa América, hacer una gran Copa América para poder dar el salto, que bueno, creo que hoy en día estoy más preparado y bueno, creo que ese sería mi sueño, dar el salto a Europa. Gracias Maxi, suerte en la preparación y suerte para cuando salga la lista final. Bueno, muchas gracias. Gracias.